Hola, 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 bienvenidos a otro resumen semanal de los mejores clips que hemos encontrado por la red de League of Legends. Bienvenidos a otra edición de Top Clips. Les está hablando Peteco, me acompaña la pendeja Ani. ¿Cómo andás pendeja con olor a ajo vomitada por un perro con sífilis? ¿Cómo te va? Bien, bien, Peteco, ya extrañaba tus estupideces. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Top Clips. Pues pasemos a los videos, ¿te parece, Peteco? Efectivamente, una recombinación de videos que va a tener clips del nuevo modo de juego Urf. Bueno, pendeja, empecemos. Y comenzamos con un video bastante llamativo, bastante inusual, Peteco. Hasta el momento parece una partida simple de Urf, pero mirá lo que pasa, Peteco. A ver, a ver, vemos al Six, ¿qué se cree? Michael Jordan. Ahí está limpiando la lista. ¿Pero qué le pasa? Está como... ¿Pero qué carajo le pasa a ese Six? Está como labiado. Terrible síndrome de Tourette, niga. ¡Ah, no! ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto, Peteco, es del servidor o es del jugador? Sí, conociendo a Rayo, no me sorprendería que el hámster del servidor se les haya muerto. Pero mirá lo que es eso, va a los cabezazos, boludo. Parece que está jugando Halland. Pero mirá, me está todo trancado ahí. No arranca más, parece un FIA 600. Continuamos con este clip donde vemos un Fiddlestick asediando la tier 1 de mid del equipo azul. Peteco, ¿no escuchás algo raro? Sí, 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 estoy escuchando algo raro. ¿Qué es eso? ¿Como tambores? ¿Qué es el apocalipsis? No distingo bien. ¿Qué pasa, Peteco? ¿Qué es esto, loco? Un creepypasta. ¡Ah, la mierda! Apareció Naruto. ¿Pero qué hace? Se cree un Boeing 747, la pelotuda. Ahí se le está el Shoujo, no lo mata. ¿Pero de dónde salió? Proseguimos con este clip donde vemos a un Nasus intentando matar a una zona y a una zoraca, Peteco. Me parece que el perro no se está enterando muy bien de qué va el baile. Intenta darle paliza a la que le comió la lengua a los ratones. Pero no entiende que se está enfrentando a la Cruz Roja al máximo de sus capacidades. Caio Ken de ambulancia. No, no, no. Invencible. La cabra y la prima muda de Chopin. Tremenda garchada al perro. Y seguimos con las curaciones porque vemos a un Tariq que junto a su equipo intenta tirar la tier 2 de top del equipo rival. Atención que se está quedando sin Minion. El compañero de Tariq se va, pero no confía, Peteco. Loco, volvés, flaco. ¿Qué haces? ¿Cómo no vas a confiar en la Tariq? La Tariq puede ser esto, puede ser lo otro, eh. Capaz que te acaricia el bulto. Pero la Tariq tiene una manija que es para abrir la puerta de Alcalá, loco. Ahí vemos. Mirá lo que es esa Tariq. Papá, curaciones, tú, papá, muy puto, papá, papá. Se mete abajo a la torre, le tira 40 curaciones seguidas. Anda, me cago en la ONU y en la OTAN. Pero viene Tariq y te gana la guerra de los Balcanes solo, loco. Pasamos a otro clip donde vemos a un Jhin farmeando los monstruos de la jungla. Tiene mucho daño ese Jhin, Peteco. Ya me habían contado que Jhin tiene un buen ca... ¡Ay, mirá, un set salvaje! ¡Ay, por favor! Le descosió los puntos del ojete. Pásamela de nuevo, Mario. ¡Me lo hizo pomar! Pásamela de nuevo. No, no, mirá, mirá. Menos mal que hay material gráfico porque ese cadáver no lo reconocía nadie, si no. Y ahora vamos con este clip de Shibana. No, pará, pará, pará. ¿Sí? Están poniendo esta música es porque se van a mandar una cagada de 3 kilómetros de largo. A ver, están persiguiendo a la Dragona. Ahí está que se escapó de Game of Thrones. La quieren matar. Ahí, pa, pa, pa. Shibana full AP. Atención, cuidado, cuidado. Se da vuelta. Pa, pa, Gello. Ahí está Kill. A uno de vida. La Shibana sigue corriendo. La Dragona no la paran. Ah, bueno, señoras. Ahí viene el Urgo. Le mete ahí un panzazo. No, 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 no. 2-5 de Bronze 5 en su máxima expresión. Y si te gustó este clip, peteco, te va a gustar también el que viene un Kha'Zix. Esto es el Urf. Cuidado que se lleva al carry, podríamos decir, del otro equipo. Y cuidado que Warwing con su velocidad lo está persiguiendo al Kha'Zix. Salta Kha'Zix. No lo encuentra, peteco, pero es Warwing. Lo tiene que agarrar. Eh, sí, bueno, yo me parece que vos estás sobrevalorando mucho a la gente que juega este juego, ¿no? Está a uno de vida el Kha'Zix y sigue saltando la cucaracha. Eh, no sé si anduvo practicando salto de garrocha o algo por el estilo. Ahí se tira. ¡Ole! No, 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 no. ¿Quién es este Kha'Zix y Messi? Y encima al final lo cagan matando. ¡Qué fenómeno! ¡Cuidado, peteco, cuidado, que se viene carrera entre dos Blitzcranks! ¡Ahí está, Rampi y el otro! ¡El rojo, peteco, el rojo! ¡Y arranca, mirá, mirá! ¡Hammitón, ahí está, acelera, Hammitón! ¡Tremendo de una plaza! ¡Pero loco, todas malas! Igual sin, Hamilton acelera por la punta. ¡Cuidado, está sacando un cuervo, dos cuervos, tres cuervos! ¡Ahí está, la última rita! ¡Cuidado, que están los Mega Millón! ¡Ahí está, lo tratando de frenar! ¡Ahí está! ¡Y ganamos! ¡Ganaron los rojos! ¡Uy, peteco! ¡Se me escapó, loco! Espero no volver a repetir en mi vida la frase ¡Ganaron los rojos! ¡Pasamos a este Jax que quiere saltar a la fosa y termina saltando a la estratosfera, peteco! ¡Se fue al carajo! ¡Se fue con el Boyard, loco! ¡Y no baja más! ¡No baja más! ¡Diría Macri! ¡Che, loco, esto demora mucho! ¡Ahí está, bajó! ¡Ahí está, volvió a la tierra! Y mucha atención a este clip, peteco, clip de Urf ¡Miren la cantidad de Qs que erra Carthus! Pero vos me decís que este pibe juega con los codos ¡Y te la creo tremendo! ¡Mirá, mirá! ¡Erra todo! ¡Ah, no! ¡Yo no te puedo creer, loco! ¡Y terminamos este video con este ejército, peteco! ¡El ejército de Anivia! Ya, 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 ya llamaron los militares de India a decir que están más cagados que pañal de recién nacido ¡Porque acaban de ver el contingente de soldados! ¡Mirá lo que es eso! ¡Ah, la mierda! ¡Cómo parás eso! ¡Y encima tienen el bufo del varón! ¡Obviamente este es un clip de Urf, pero tremendo, peteco! ¡Es una buena estrategia para ganar! ¡Vamos, vamos, los militares! Dicen las malas lenguas que Tolkien quería llamar a Nivia para vencer a Sauron Pero dijeron que no daba porque si no la trilogía de libros del Señor de los Anillos Iba a durar tres páginas ¡Tres ventos! Por cierto, capaz que alguno se está preguntando por qué no pusimos la marcha de Star Wars O alguna canción del Señor de los Anillos Y es porque nos recagan metiendo un strike por copyright ¡Mirá lo que es eso! ¡Por Dios! ¡El Anillos fue un pay en un poroto! ¡Y al final termina ganando la partida a los mil! ¡Buena forma de terminar el video! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Tírate, qué! ¡Tírate un paso! ¡Tíratelo! ¡Tíratelo, heraldo! ¡Eh! ¿Alguien extrañaba esto? Y eso ha sido todo por el día de hoy Esperamos que les haya gustado Y nos vemos en la próxima No sabemos si en el próximo video, la próxima semana O la próxima década Pero gracias a todos por seguir ahí esperando los videos Muchísimas gracias ¡Chau!